Música Dentro de la caja azul cuadrada que está debajo del parrillero están las llaves de la puerta de adelante de mi casa y mundo entero Hace girar la cerradura con paciencia y con ternura Mirá que Arturo el Cerrajero no trabaja en enero Este año se jubilaron los dos junto a su esposa una señora silenciosa que dibuja mariposas en la pared del hospital decorando el mural de la calle donde se ubica la entrada del personal Una casa amplia con tres cuartos dibujados en espejo parece poco para la catarata de personas que este año nos visitaron desde lejos La ventana es un cuadro que amanece en las mañanas La gallineta que se baña en la pileta Dos vecinas enamoradas El canto de la motocicleta que repone las garrafas La feria de los jueves Los shows al aire libre en la bajadita de la playa Los feriados silenciosos La hierba para nerviosos Y la caminata despacito hasta el arroyo tropa vieja Para ver cómo se refleja la luz del atardecer antes de volver Insistí con el ciclomotor Solo le cuesta arrancar Pero si lo usas mucho rato también le cuesta pagar En el fondo hay una huerta medio entreverada que entre tanto viaje nos quedó abandonada Le quisimos meter onda pero nunca nos creció nada Solo una planta de tabaco en una vieja maceta Regala por la mañana Dicen que es la planta del poeta Silenciosa y poderosa como los hongos de Pablo Voy a extrañar sus visitas llenas de magia El cerro del burro hasta el día siguiente Sin señal ni gente Tomando té junto a las iguanas y serpientes Despertando temprano para salir hasta Montevideo Dos termos de mate Escuchando a Mateo Convirtiendo la ruta en paseo La reja anda abierta, no tiene candado Pasa la mano y corre el cosito que queda apoyado El barrio es tranquilo Tiene su onda y su estilo El agua está libre de barcos y cocodrilos Si te gusta surfear no es el mejor lugar Las olas son pequeñas y todavía es más río que mar Igual pasa la gente con su tabla A mí no me despertó demasiado interés Me regalaron un traje una vez y me lo puse al revés La contraseña de internet está pegada en la heladera Dejamos estufa y aspiradora debajo de la escalera El piano queda en la casa Tiene buen sonido Lo toqué más de lo que pensé Mucho menos de lo que hubiera querido La térmica de la luz está debajo del cuadro de Marley El lavarropas en terapia intensiva Pero bueno, vamos arriba Abríguense fuerte que el invierno es crudo Aunque a la noche lo mejor para que el cuerpo libere calor Es dormir desnudo El C1 para la vuelta Tarda más pero viene vacío Yo lo prefiero aunque sea lechero Me subo y me siento primero A la vecina del otro lado le regalamos en Navidad Un disco para su hija de 7 años Y nos despertamos al día siguiente escuchando Evolución Así que quien dice En una de esas Un día de estos me vuelvo cantando por su balcón ¡Gracias! ¡Gracias!